Mira, si sale el idiosa, me pinto con este plumón la cara Perfecto, como te ya dijiste Ya dije, ya dije ¡DRAGO! Vamos a comenzar tirando, vamos a llegar hasta las 700 y feria A las 600 le voy a parar y ya que junte las otras 300 gemas, pues ya le tiramos al... 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 a estamparnos ¿Están preparados amigos? Por favor, necesito que me den todo su poder dragondilesco Para que nos vaya muy bien en este banner Ah, por cierto, vamos a revisarlo, ¿no? Ya quiero tirar pero no lo he revisado Sé que es buen banner Tenemos a los dos personajes de festival Tenemos a las 7 catástrofes No es tan completa, falta Sheen Y falta... Bueno, y la Roxy y la otra, esta Camila Zeldris Azul, que es bueno Este Fraudrin, que pues bueno Subir la ult y el 6 también sirve Estarosa Rojo y Meláscula y Galan son los más... los más malitos No son malos, pero son los más malitos del banner Y Derieri Roja, que es una tremenda bestia 5 de las 7 Vamos a comenzar con el banner Mucha suerte para los que no han tirado Ah, espérense, ¿saben qué? Se me olvidó que iba a hacer algo Ya no lo hice Ay, qué cagado Comenzamos muy bien, eh Una animación súper épica Increíble Existe ticket de la parte 3 Todavía no salen, todavía no salen Galan 6 de 6 Muy buena tirada, eh Comenzamos con todo A todo gas, onda vital Va a salir el Escanor Invisible ¿Ya vieron? Escanor Invisible salió ahí Se me había olvidado Ya estoy abriendo el Discord Voy a... uy ¿Qué pasó? Voy a invitar a alguien aquí a la llamada Aunque... ¿Tú vas a ver el directo con algo de retraso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perfecto Está aquí el Manuelín Nos va a acompañar en las tiradas Aunque no te puedo compartir pantalla Entonces vas a ver el directo con un poco de retraso En el ópera Este bander es una mierda Vámonos A ver, a primera tirada siempre salen cosas muy buenas De aquí vamos a arrancar Hacia lo fuerte Todavía nos faltan varias gemas Entonces nos van a salir muchas cosas buenas Solo un poco está al máximo Ahora sí ya no le puedo subir más Ok, tenemos la espada de Liz Hawk Empate A ver si sale algo A ver Manuel, ya que estás tú aquí en la llamada Tíranos un poco de bendición Se escucha casi nada A ver, déjenme la bajo entonces No mames No mames, como azul Es que esto es fenomenal ¿Cómo? Si estás en la llamada Te escucho en el directo Ok, tenemos dos tiradas de pura mierda Entre nosotros a mí me salió la primera Yo me acuerdo que a mí me había salido en la tercera Lost Vein Créeme, en la segunda o en la tercera Entonces Existe, existe que salga el idiosen Tu angelito, ¿cómo estás, bro? Créeme ¿Qué pasó? No, solo te diré, güey No vamos a poder tener tanta suerte como el Sequi, güey El Sequi tiene una suerte Ah, el Sequi sí se mamó, güey Ok, ¿viene algún pecado? Ojo que puede venir Elizabeth Diosa junto con Lost Vein al mismo tiempo Mucho retraso Draco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por seguirme No te voy a decir qué me salió Para que tú lo veas en el directo La tirada es muy buena, eh Nos puede salir Lost Vein y Elizabeth Diosa los dos al mismo tiempo, eh Cuidados, preparado Agárrense de los calzones que se vienen En la tercera tirada Pueden ser dos SCRs Ojalá sean tres Sí, por ejemplo Uno viene escondido Perfecto Es lo que me faltaba ¿Qué vas a decir? Yo digo que viene Estarosa, güey Este vato, güey O sea, lo invito para que entre la llamada y me dé buenas vibras y me dice Te va a tocar Estarosa Es que a ti te escucho por el directo, güey No te escucho exactamente cuando me hablan Ah, ok A ver, ya sé cómo arreglar eso Muy bien Entonces, Manuel, lo invito a la llamada Para que me dé buena suerte y me dice que me va a tocar Estaroso Perfecto Claro, güey Le deseo lo peor para que se caiga lo mejor Ok, a ver A ver, me dices que no era amarillo Ojo A ver Yo digo que Easting puede ser Esa sí te la deseo para que veas bien No, no deseaste ni verla Este lo buscaba hace mucho tiempo Este lo buscaba Mono Ahí viene el otro escondido Ah, chingay ¿Cuál es el otro escondido? ¿Qué pedo? No eran dos, güey Me sentí súper estafado, güey Esa era animación de dos SSRs, güey Ah, o sea, solo vino uno Todo bien Solo vino uno Qué horrible, güey Fuimos timados Un súper escondido, güey Me siento timado, güey Me siento timado Pero es un súper Ah, es que tirada de mierda es esta, güey Oh, espérate Fue Furu Counter Espérate que se puede venir SSR Estaría bien que me tocara Elizabeth Dios Espérate Está el cerdo, güey O sea, puede ser uno de ahí No ocupas escondido Para que te salgan dos SSRs A mí me han salido así No, no, no Pero me refiero a que No, es que leí el chat Leí el chat Y le estoy contestando Gracias, Draco No, no, cuando sale el cerdito Es que viene una Elizabeth Y si ya no Puede ser tanto Lorde Como el Demon O la Elizabeth Porque no hay otra No hay otra No hay mal, ¿verdad? O sea, esta también puede estar buena Si no nos sale Ningún Elizabeth o Meliodas por aquí Puede estar buena la tirada Ya salió No, mames Increíble Ok, salió Lilia A ver qué va a salir Lilia Púrpura Mono Está deliriosa Lilia Púrpura También no me salen dos Con este anón A ver, ojo, ojo, ojo Híjole Me veas en spoiler Yo creo que No salió No salió A ver, los vengo A ver Ah, salió mono Mira Puta mierda A mí me gusta mono Me sirvió bastante En la raquilita A ver Espérate otro Hulk Por favor Elizabeth, diosa Esta tirada está todavía Más mala que la anterior Y ya me tomé La spoiler Horrible La voy a esquipear Por bien de todos No, mames Qué horrible Las quemas se van acabando Y duele ¿Sabes cuánto pinche tiempo Está uno ahorrando? Pero enójate Pedazo de mierda Así como me enojo yo Enójate tú también Estoy bien Pedazo de mierda Sale algo bueno Queremos a un loterio Un Elizabeth No, mames Qué rico Mira Mientras no salgas No te vayas del juego Nomás porque no te salió Todo estará bien Nada No voy a dejar el juego Voy a cumplir el año Y luego ya veo Si me salgo del juego Ya le notiste Tanto dinero Para qué Sí, la neta Sí, güey No lo dejaría Porque ya le metí Un chingo de dinero Eso es cierto A ver, Manuel Por favor Estás en la llamada Échale ganita Dame suerte ¿Qué quieres que haga, güey? ¿Quieres que avance la avance A la lluvia? Es que me... No soy un técnico, güey Yo soy como La voz de la razón ¿Qué te va a salir a ir? ¿Qué te va a salir a ir? Un SSR No sé qué te va a salir ¿Qué te va a salir a ir? Ay Me va a salir un SSR, güey Se me va bien Ay, ya perdió Olvídalo Perdón Están siendo bastante lamentables Estas multis, eh Mira, después de esa que perdiste, güey Te va a salir algo Un SSR, güey Mínimo ¿El garantizado? No, no Era de broma Yo tiene 10 veces 0 SSR Qué mal, Bruno Comparte tu dolor Mira, reza a la de Dios Tu pancamón, güey Te va a salir a ir, güey Y Dios tu pancamón Dame un SSR A mí ya me dieron mis cosas en el ópera Yo voy a ser feliz Aunque gasté poquito, pero Ya te toca a ti, güey Dios tu tacamas Me tocas debajo de la cama Dame Elizabeth Diosa Para todos serles felices En este día Bueno, en esta noche Nos falta una Elizabeth Diosa Para que te manocien debajo así Saca la mano debajo de la cama Y... ¿Qué dirías? En vez de salirte la El Diosa te sale en los 20 Nada, güey Tiro hasta el asegurado Bueno, no, no, no Pero dice Quiero un Elisa Dame un Elisa Pero qué tal si el Dios Este tancamón Que dale A mi Dios Pues mira, de momento El Dios tu tancamón Es un hijo de puta, güey No me dio nada, güey No mames Esta sí que fue lamentable, güey Mira, güey Te vamos a decir una teoría Que tenemos el Seki y yo, güey A ver Para que la escuchen en el chat La escucho Decimos que No quisimos tirar contigo Ni el Seki ni yo Porque cuando yo tiré Tuve una muchísima mala suerte Y el Seki tuvo una buena suerte Pero... Y cuando el Seki hizo lo opuesto Que hizo ser directo contigo Tú le chupaste toda la suerte, güey Igual me la chupaste a mí Cuando me hiciste conmigo con el los 20 Que salió los 20 Que salió chido de pendejada Pero al Seki también le fue bien Cuando tiró conmigo No más a ti no A ti te fue de la verga, güey Te fue de la verga Un single y luego la última Voy a hacer eso A ver, espérate Que esta pinta Que puede estar un poco mejor, güey A ver, déjame ver la animación Oh, sí, está mejor Está mejor Ok Y salió Hawke Espada Elise Elidiosa confirmada No, yo digo que va a ser un love Para que veas Va a ser un love ¿Vas a llevarle contra él Todo el puto directo? Se viene este Y luego el asegurado Que te da el banner Entonces Queremos el idioso Si viene el asegurado Va a ser el idioso Vale, vale Y es el primero Es el primero No es el primero Me mentí yo solo, güey Ha de ser el segundo Manuel, ¿sabes qué? Salte de la llamada, güey Este es un dupe de mierda Es como King Rojo Ya la tengo 6 de 6 Mierda 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 Es una mierda ese dupe No me sirve de nada No es para sacarme los mocos Este sí Este sí es el de El de ese ser Asegurado No mames Yo quería ser un dupe, güey Le están partiendo la madre a los Vein en todas las putas tiradas, güey ¿Qué es esto? En todas, güey En todas le están partiendo el hocico a este cabrón, güey Échale ganitas, hijo de su fruta madre, güey Mira, le va a salir algo bueno en las ciudades Le va a salir algo bueno en las putas Que se me trae No, 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 no No, no Retráctate Retrá... Ahorita, por favor Antes de que lo quites Retráctate Por favor Es que no, no voy a ver, güey No, de verdad No, no voy a ver Tú me vas a decir qué personaje me salió Ya cerré, ya cerré todo No estoy viendo nada Tú me vas a decir qué personaje, eh A ver, a ver Ya sonó No, pues no estoy viendo nada No, todavía no sale A ver, no le da seno ¿No? Va como a ver, va como un petrazo Si no, no sé qué... ¡Ya lo vi! Dijiste que no le había dado Aquí no sale ni un directo, güey Ah, fraude ¡No! Güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, esto es horrible, güey Estoy diciendo que... Estoy llorando por dentro, güey Estoy llorando por dentro, güey Estoy llorando por dentro Voy a usar los tres tickets, güey Ya, ya estoy Ya el juego está diciendo Dragón Ya no le metas dinero Por favor Tus ofrendas Me las paso por los huevos Literalmente, güey Lo que pasa cuando quieras tus temas Y ya te apetece la campanita Es que... Tiene razón el Zeki, güey Vamos a invitar al Zeki, güey Me robaste mi suerte, güey Bueno, es que, güey, no sé cómo el Zeki sacó el 13 PR, güey En el 30 Multi, güey Yo no sé cómo le va también al Zeki, la verdad Me respeto eso Yo tampoco, güey Yo digo que... Que vende su arma al diablo No sé, güey No sé, güey No, no sé qué lo escuché, güey En la noche, güey Estábamos el Zeki y yo, güey Y cuando le pierdes De repente se entra la llamada Y entonces, ah, sí Pinchese aquí, güey La chingada O 23 Dice, se vaya a la mierda Como esos tickets Literalmente se fueron a la mierda, güey Yo digo que vayas a la taberna Te hables con el Zeki Y le dijas, amor mío Dame suerte A ver, voy a hacerte caso, güey Y si me toca otra Lilia Te saco la llamada, güey Todos los días, güey Ey, 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 respeto Puedes, por por nada, a Tiana Que es la de muerte de la Tiana Pero no, me respetas a Lilia A Lilia me la respeto, cabrón Ya no tiene muy respeto Me acaba de salir, güey Pudiéndome haber salido cualquier otro personaje Me sale el único que tengo 6 de 6, güey ¿Cuál respeto lo tengo que ofrecer yo, güey? Ninguno Cero Sí sirve, pero yo ya la tengo 6 de 6 A mí no me sirve para nada ¿Cómo esta ulti? Esta multi es una mierda también Güey, güey, relájate, güey La Lilia no lleva nada Yo venía Yo venía muy contento en este directo, la verdad Y me estoy yendo más enojado que nunca Mi puta Salga, está bien Que salga antes del asegurado, todo bien Si te sale una animación de cano Que va a salir Ella Y Lilia ¿Por qué Lilia? Porque se me soñó y le soñó y le soñó el otro, güey Pues mira, mientras tú soñabas con Lilia me salió otra multi de mierda, güey Es que aquí apenas va muy atrasado el directo Si actualizas el directo, ¿te irá mejor o no? No sé Pero apenas estaba viendo la puntista subida al medio de mierda Ah, qué gusto comercial Oye, tienes anuncios, ¿no? ¿Qué son mis anuncios? No sé Ya estoy viendo que estás yendo a la cama, rogando a la señora que se hacía el fin Güey, deja las hojas A ver, voy a tirar un ticket tranquilamente de la parte 1 para que el juego se actualice o alguna mamada de esas, güey Les voy a contar algo al chat, güey, porque las multis están siendo muy amigables Cuenta, cuenta En la alianza, güey, tuvimos un... tenemos un rato activo, güey A cualquiera que le entre Y buena animación ahorita Güey, güey Ah, pero este es un ticket, güey Me la suda el puto ticket, güey Eh, iba a decir Que en los tickets de Camila, güey Luego de la alianza, en algunos de los que están en el canal Nos metimos, güey, para ver quién era el furro de la alianza Ya perdió el escenario porque se fue a la verga, ¿no? Pero El segundo furro va a ser el Que está aquí en más caminas gratis Y digamos que ahorita Al principio todo fue Nadie quería A nadie le salía Que ahorita, man, hay cuatro personas empatadas, güey Está buenísima la competencia Vamos a activar el modo El modo Pro Gun is in the house Manuel Da Da el toque El toque para tirar, güey Nomás te espero a ti Y tiro rápido Tira, güey Entre no te salga Valente y la aguanta del grito Tira, güey Ya, ya, tira, ya, tira Tengo fe, güey Va a salir algo Tengo fe, tengo fe Invoca el pino para que su hijo le dé suerte al gun Invoca el pino Lo bueno que nos pasará ¿Tienes que se va, güey? Sí está, así está, ¿no? A ver, espérate Espera, espera Esto es horrible, güey Esto Esto es asqueroso, güey Asquerosamente horrible, güey Ojo, Escanor Escanor No, no mames, güey De verdad, si me sale Lilia, güey Te saco de la llamada a la verga, güey Que salga Elizabeth, Diosa y Lossbain Y con eso perdono el juego Dos lilias, dos lilias Li-lia Li-lia Si sale Lilia, me voy a cagar de risa Creo que me voy a reír y voy a llorar al mismo tiempo Y luego alguien pone Lilia Verde, güey Es una mierda ¿De verdad? ¿Tocó la suerte? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? La Lilia Verde y la Lilia Azul me sirven para lo mismo, güey Para nada O sea, ya No voy a mejorar la última Lilia Verde, ¿sabes? Bueno, después Esto ya no es divertido, es triste, güey Algo vuelve salió, algo vuelve salió Algo vuelve salió Te siento Algo vuelve salió lo mismo pero más barato es que ya mira más cosas malas no me pueden salir sabes ya los lupes que vengan son buenos ya me vale una mierda este banner voy a voy a llorar pero no porque no me toque el idiota voy a llorar porque no está tocando nada sabes pero nada 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 qué es esto a ver voy a intentar algo te voy a sacar de la llamada no más para probar nada más para probar si me sale algo ahorita si me sale algo ahorita no voy a invitar a nadie a las llamadas de verdad fuera de broma esto es bestial es súper bestial este peru o sea si sale algo de verdad si me sale un ssr no voy a volver a meter a manuel a la llamada si no sale nada está perdonado y me vuelvo a meter a la llamada y ya no pasa nada creo que no va a salir nada esto es asqueroso esto es increíble de verdad en donde pongo mi renuncia y creo que no te estoy molestando creo que ya te espoileé yo ¿Qué te haces? Güey, güey Güey, güey Güey, todo de mí Sí, sí, ya sé, güey, pero güey Güey, güey, o sea, si le escuchan esto Estoy llorando de la risa Estoy llorando de la risa Meli, no, no se lo puedo poner ¿Qué un hecho? ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí viene la ilusión Ahí viene la ilusión, pa' que vean, güey, ya Ya mi voz se ha ido la verga, ya O uno de ellos, pa' que vean Ahí vienen los dos Y va a ser el primero El idiosad los escuché a todos, amigos El idiosad los escuché Porque es el único SSR que va a salir en esa tirada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, no! Es una taberna Hijo de su puta ¡Ahí viene! ¡No! ¡Tienfe! ¡Ey, ey, ey! ¡Tienfe! ¡Ey, ey, ey! ¡Tienfe! No hagas nada No hagas nada ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí viene la nación! ¡Ahí viene la nación! ¡Ahí viene la nación! ¡Vamos! ¡Ahí viene la nación! ¿A qué voy a dejar este directo ya? Sufrí demasiado el día de hoy Mejor tiro mañana Ojo Este está bueno, este está bueno Ya, el juego se quiere disculpar conmigo Espero que valga la pena Por favor, mándenme un clic cuando lloro de la risa Por favor, mándenmelo Esta parece prometer bastante Sí, ya me tienes que dar Güey, por favor, mándenme Es que preparen los memes por si no me sale nada Son increíbles Oh, la primera vez que me pasa esto El juego se está portando bien Se está portando bien Se está portando bien Se está portando bien Ya no más falta que se porte como se debe de portar un caballero Y darme tres cosas buenas ¿A viajar? No me acuerdo No, creo que no Pero son tres Uno de tres Tiene que haber algo bueno Tiene que haber una de diario No hagas un miedo porque tú vas a ver que te tocó una mierda Miren, prometo En esta No, ni siquiera Voy a poner expresión neutra en el directo Sea lo que salga Ok, vale Quiero reírme Quiero reírme otra vez Ya va el primero El segundo Güey, por favor Les prometí expresión neutra Eso estuvo bien Eso estuvo bien Eso es lo único que tienes que decir Eso estuvo bien Es una mierda también Ay, no puede ser Es que esto es fenomenal Ya me voy Ya me voy Tú me vas a matar Bueno, invertí en este banner Después de lo que están viendo que me tocó Les diría que no Pero es un banner bueno cuando te salen los personajes adecuados A mí en este caso, pues bueno Mira, yo la voy a conseguir porque voy a llegar al asegurado No, te va a salir dos veces Te va a salir a ver más Está bien bien que me saliera dos veces Ojalá aquí salga, güey Aquí salga Ojalá aquí salga Yo agradecer a la foto Elidiosa es muy buena Y viene escondido El hijo de su La Elidiosa hermosa Mientras no te sale un Elidiosa SR, todo bien, güey Mira, si sale Elidiosa Me pinto con este plumón la cara Perfecto Ya dije Ya dije, güey Ya dije Yo, yo, yo digo que te va a salir, güey Es con fe, güey, que te va a salir Dejando ya la broma Y la mala risa, güey Mira, esta es la Yeriko No ha salido ningún ¿Apenas está por Yeriko? Ok Ok ¿Está en Tyson? Si sale Elidiosa me pinto la cara con este plumón Ok Mira, ya tuve que hasta hacer un reto para que salga, ¿sabes? Te va a salir, güey Te va a salir, güey Yo, yo, yo tengo fe, güey Estoy haciendo las buenas Yo también porque hay un Hulk Y de momento va bien, de momento va bien, de momento va bien Otra Yeriko La segunda es Yeriko Voy a la segunda es Yeriko Te pones un pito aquí en la cabeza Tito, pito Qué hija de puta Qué hija de su puta madre ¿En la frente? En la frente, por favor, güey Si te puedes escribir pito, te lo puedes hacer como quieras, güey Mira, güey, hice un pito de delfín en la frente, güey Ahí está, güey Ya, ya hiciste lo que tenías que hacer por el directo, Manuel, muchas gracias Mira, 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 mira El chat no se puede sentar conmigo Porque le decían los mejores momentos de yo cagándome de la tita Me animé el directo Animaste el directo Porque estaba yendo de la verga Estaba saliendo pura mierda, güey ¿Te salió el idioma? Me salió Pinekeeper con Dupe, güey O era Nesquik No me acuerdo cuál de los dos es ahora atrás Pero me salió dos veces Me salió Pinekeeper y Nesquik al mismo tiempo, güey Gracias, güey, gracias Fatal, Manuel Esto es un placer ¿Ves? Manuel, me queda todavía una multimas, güey ¿Tienes chance de que me pinte otra cosa en la cara y se me sale otra lidiosa, güey? Si te sale otra lidiosa, ¿representas a tu hermana, güey? No, no mames, no Yo estoy hablando de pintarme la cara y tengo que presentarles a mi hermana, güey Es un cachete, burro Soy un, no soy el burro, soy el burro Perga, no sé escribirme en la cara, güey No sé si pueda ser legible eso Le hablas a tu hermana, dices Escríbeme, burro Chiquito, que ya Que nos salga en la cámara Vayan Y que salga, güey Mira Sería hermoso Mira Pacto La última multi Si sale lidiosa me escribo furro en la cara, güey Lo dije Ya está, ya está pactado Acabo de tirar Te pongo la corriente porque ya estoy grabando este pedo Y salió Hulk Si sale lidiosa me escribo soy furro en la cara, güey Ya, ya, ya Imposible que salga Elizabeth Diosa con lo que acaba de pasar ahorita No, no Ahí está Ya está, ya está Entonces consigo las 300 quemas que me faltan y volvemos a tirar al banner Oiga, te voy a decir una cosa graciosa, güey Dime Al principio del directo Voy a mirar el video cuando lo estés editando Dije Te va a salir un meliodas Te va a salir una lidiosa Y te va a salir una lilia Y te salieron los tres Bueno, más lindas, no Pero te salieron los tres Más lindas, más lindas, más lindas Soy un puta divino, güey Sufrí, eh Sufrí, no se los voy a negar Sufrí con este puto directo de mierda, güey Sufrí Fin de la transmisión